Recuerda y gana tiene un obsequio para ti. Todos los domingos entra a la app Televisa Televisión a las 7 de la noche en su dispositivo móvil. Da clic en la sección Recuerda y gana. Contesta correctamente todas las preguntas en el menor tiempo posible. Si eres el primero en hacerlo, podrás llevarte una tablet o una pantalla. Al finalizar, no olvides llenar el formulario para contactarte. Conéctate y demuestra que tanto recuerdas.